Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy otro día más jugando al Pokémon edición oro. En el último episodio derrotamos al líder Pegasus del gimnasio ciudad malva. Y hoy estoy aquí en la torre Bells, ¿verdad? Porque voy a seguir un consejo que me han dado y voy a capturar un Pokémon, ¿vale? Ahora, ahora veréis cuál es. Muy bien, pues aquí está a la primera. He puesto a Nef delante, ¿vale? Para debilitarlo un poco. Para poder capturarlo bien. A ver si hay suerte. No, no lo mata, es poco eficaz. Y no me duerme bastante. Bien, bien, bien. Vale, pues eso. Me han recomendado este Pokémon para mi equipo, que yo creo que va a venir bastante bien, ¿no? Siempre es bueno tener un... un personaje... ¡Uy! Un personaje. Un Pokémon de tipo... Muy bien, y me paraliza. Bueno, no pasa nada. Siempre es bueno tener eso. Un Pokémon de tipo fantasma. Porque tiene muchas... No sé. Está muy bien contra los... Vamos a lanzarle la Pokéball. Contra los... Contra... Pokémon tipo normal, lucha, que no les hacen daño. Aunque le hagan más daño los ataques de tipo siniestro y los ataques... Y los ataques psíquicos, pero... Pero está bien. Un tipo fantasma va a venir bien. Y un Ghastly nivel 3. Te trato de Ghastly y se han registrado en la Pokédex. Con su cuerpo gaseoso puede colarse por donde quiera, aunque con un golpe de viento saldría despedido. ¿Quieres ponerle un mod al Ghastly capturado? Sí. Y vamos a ver... ¿Cómo lo llamo? ¿Qué os parece si lo llamamos...? Si lo llamamos... Tate. Vamos a ver dónde está la T. Está aquí. ¿Sabéis de qué viene? De... Vamos a ponerlo en el... Vamos a... ¿A qué necesitamos? Vamos... Vale. Es que estoy pensando cuál poner delante... Vamos a subirle a este un poco de nivel. Venga. Vamos a ponerle aquí. Vale. Y eso, que... Que si alguno ha visto alguna vez... American Horror Story. ¿Vale? Es una serie que a mí me gusta mucho. Sabrá por qué he llamado a Ghastly así. Es uno de los personajes... De mis personajes favoritos en la serie y... Y no sé. Me parecía bueno... ¿Cómo se dice? Honrarlo de esa forma. Es honrarlo, ¿no? No honorificarlo. Bueno, estamos aquí. Vamos a curarnos un poquillo. Por si acaso. Y voy a estar haciendo eso. Voy a estar ahora... Voy a entrenar tanto a Tate como a Neth. Mientras con los... Hoy... Con los entrenadores de por medio. E intentando que... Que nuestro... Que nuestro toto, el croc... Suba un poquillo de nivel también. A ver si... Se evoluciona. Bueno, vamos a ir donde vimos a... A la señora esta mayor. Y... Bueno, a la señora mayor. No sé por qué mayor. A la que estaba en el kimono. Que vino por aquí. A ver si es por aquí. Por donde tenemos que ir. Para ir a la siguiente ciudad. A ver si hay un gimnasio. En serio. Hace años, años. Muchos años que no juego a... A ver, pero voy a comprar otra cosa. O sea... Hace muchos años que no juego a... A este... A este Pokémon. A la edición oro. Entonces no me... No me acuerdo... No me acuerdo bien de las cosas. Pero bueno. Entonces... Casi todo va siendo para mí bastante... Sorpresivo. Y voy a comprar... Repelentes. Que me van a venir bien. Para no... Vamos a comprar... Con 6 va a ir bien. Para no que me... Para no que no me aparezcan Pokémon salvajes. Que es una tortura tener que estar huyendo todo el rato. Y vamos a comprar unas cuantas pociones. Con 10 va a ir bien. Y ya me quedo sin dinero. Total. Tampoco me hace mucha más falta. Porque... Pokéballs tengo de sobra. Y... Ahora sí. Vamos a ir hacia abajo. A ver que nos espera. Seguro que... Un montón de entrenadores. Y demás. Donde podamos... Levear a... Nuestro nuevo... Compañero Tate. Me hace gracia el nombre. No sé. Ponerle un nombre de persona a un Pokémon es raro. Pero... Y este tío de aquí... Este es un entrenador. No tiene... No suena muy ser entrenador. Espera. ¿Por qué corres? Tienes Pokémon muy buenos. Seguro que es por haberlos entrenado en los alrededores de Ciudad Malva. El entrenamiento en el gimnasio debe ser de gran ayuda. Toma esto como recuerdo de Ciudad Malva. Aumenta el poder de los movimientos de tipo planta. ¡Ey! Pues nos va a venir muy bien. Vamos a ponérselo enseguida a Nef. Eh... Sí. Vamos a ponérselo... Eh... Ya. Uy. De una vez para otra se me olvidó hasta cuáles son los... Los comandos. Vamos a dárselo. Sí. Aquí a Nef. Tengo ya dos Pokémon hembra, un Pokémon macho y un Pokémon en un huevo. Y vamos a meternos por aquí. ¡Ay! Vamos a... Antes de que nos aparezca ningún Pokémon salvaje vamos a usar uno de nuestros repelentes. Ya está. Ya no me van a molestar por el camino. Gracias a Dios. Y... Parece que tenemos nuestra primera batalla en esta ruta. Tenemos que tomar nuestro tiempo y ponerlo fuera. Vamos a tomar nuestras chances en problemas. Tenemos que tomar nuestro... Pues ya está. Muy bien. Nos ha subido ahí dos niveles de repente. Nuestro... Nuestro Pokémon. ¿Ok? Y esta es otra entrenadora y... ¡Sí! Tenemos que tomar nuestro tiempo y ponerlo fuera. ¡Sí! Tenemos que tomar nuestras promociones y... Bueno, pues está bien Hemos usado uno antes, ahora otro Está bien Y vamos a tirar por aquí Aquí no hay nada, ¿no? Y vamos a ver... ¡Ah! Se me ha acabado el repelente ¡Hay un Whope! No me interesa, la verdad Ya tengo un Pokémon de agua Y no sabía que se me hubiera acabado Vamos a usar otro ¡Ah! Sigue haciendo efecto ¡Ah, claro! Porque nuestro Pokémon es del más bajo nivel ¡Eh! Lo entiendo, lo entiendo Bueno, no importa Vamos a ir por aquí Venga, vamos a... A usar el repelente A ver si conseguimos que suba... Que suba a Tate unos pocos niveles Para que no... De más problemas en los Juegos Salvajes Y otra batalla Y ya está La verdad es que aquí son todos bastante debiluchos Pero bueno Hombre, también este es el principio, ¿no? Y una Super Ball Bien, ya tenemos nuestra primera Super Ball Por si necesitamos capturar Algún Pokémon que se nos resista Vamos a ver que hay por aquí... Ahora otro objeto, sí Y es... Es una MT Esta quizás... No, estaba pensando en ponérsela a Ned Pero creo que voy a pasar Al menos de momento Si veo que me hace falta ya lo haré Y otra batalla de entrenador Toma ya Contra un Whopper de nivel 10 Y vamos a ver que hay aquí... Uh, parece que son entrenadores de agua, ¿no? Tendrán Magikar todos Pero... Vamos a aprovechar y vamos a levear aquí un poquito a Ned Sí, sí, muy bueno pescando Pero ya verás la tunda que te voy a dar Madre mía Ese Goldin me ha dado tanta experiencia Que he subido dos niveles Seguidos Madre mía Eh, pues parece que va bien la cosa, ¿no? Ya tenemos a Ned de nivel 10 Me encanta tener amigos jóvenes ¡Qué pederasta! Madre mía Y aquí vamos a por otro Y a por otro más Soy yo O necesita poca experiencia para subir de nivel No sé, la verdad es que... Está bastante cheto ya de nivel 12 Vamos a ponernos otra vez aquí a Tate Delante Y vamos a ver si llegamos ya a la siguiente ciudad O algo, no sé A ver que nos encontramos Porque, no sé, se me está haciendo la ruta bastante larga Tú... Ey Vamos a curarnos un segundo Y después vamos a continuar Bueno, pues ya está Y vamos a continuar A ver que nos encontramos ¡Vaya! Estoy pensando en empezar a saltarme las batallas contra entrenadores Y eso dejarlo para... Para el tiempo libre Bueno, otro fuera Pues vamos a ver qué es lo que nos encontramos al entrar aquí Una cueva La cueva unión ¿Vale? He estado pensando que... Que voy a intentar saltarme los entrenadores Porque total, no aportan nada a la historia Y... Y esa pokeball sí la voy a coger No me acuerdo si el repelente estaba en efecto todavía No, vale Muy bien Lo usamos Y eso Voy a saltarme los entrenadores que pueda Un ataque X Voy a saltarme los entrenadores que pueda Ya vendré... Off screen ¿Vale? Como se dice en inglés O fuera de la pantalla Y ya los entrenaré por mi cuenta Porque no merece la pena que os muestre eso Os mostraré las cosas más importantes Para llegar a los sitios y tal Y vamos a ver Gírate, 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 gírate ¡Maya por Dios! Pero ¿Cómo puede ser? Bueno, pues otro más En serio ¡Qué mala suerte! Si justo se acababa de girar Bueno Vamos a ir por detrás de este tío Para que no nos moleste Y... Vamos a tener que luchar contra ese Hay algo por aquí por la derecha El repelente ha dejado de hacer efecto Bueno, pues usamos otro Si yo no... Yo no tengo problema con eso Si tengo todavía tres Y luego compraré más Bueno, hay un objeto Y es... Otra Super Bowl ¿Ya tenemos dos? Uf En serio ¿Qué calor hace? ¿Están empezando a hacer unos calores? Madre mía Bueno, vamos a ver si... ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¿Habéis visto cómo se ha girado Justo después de girarse? En serio Es que ha sido... Cállate, Chano No sé quién eres Y no me interesa hablar contigo Debería dejar de darle mi número de teléfono A toda la gente que me lo pide Y ya que ha encontrado despertar Muy bien ¿Vale? Y hemos salido de la Cueva Unión ¿Vale? Oh, está lloviendo Vale, vamos a pasar de la tía esa Y del tío este Tiene pinta de ser un entrenador Así que vamos a ir por detrás Y no me importa que... Uy, uy, uy Yo creo que casi me pilla Vale, y... Y vamos a ver qué pasa aquí ¿Quiénes son? ¿Pero tú quién eres? Es que no sabes quiénes somos Tienes el honor de cruzarte con el Team Rocket ¿Qué? ¿Que si no nos habíamos disuelto? No nos vengas con cuentos ¿Disueltos nosotros? ¡Ja! Bueno, vale El Team Rocket se disolvió Pero hemos resurgido Para hacer realidad Los planes supremos del Grand Giovanni Pero tú no pintas nada En nuestros planes Así que... ¡Desaparece! ¿Eh? Oye, tú Tienes un poquillo matón, ¿no? ¿Te crees muy chulo tú? ¿A que te ataco con mi... Con mi... Con mi Galia, eh? No, no es nada Es que entrar ahí es muy peligroso Por eso estoy de guardia ¿A que soy un buen samaritano? No Lo que eres eres un imbécil Bueno, vamos a ver Entramos aquí Y entramos en una nueva ciudad ¿No me debería haber aparecido un cartelito? ¿Dónde estamos? Estamos en... Vamos a ver el cartel de aquí que dice ¡Maldita sea! Vale Ya pasa de castaño oscuro Y... Pueblo Zalea Vale Vamos a ver Vamos a ir aquí al gimnasio Que es lo que nos interesa El líder del gimnasio Pokémon de Pueblo Zalea Antón Sábelo todo de los Pokémon bichos Y hay un tío aquí delante ¿Sabes algo sobre las colas Slowpoke? Dicen que son muy sabrosas ¿Te interesa saberlo? No, lo que me interesa es que te quites de en medio para poder conseguir mi segunda medalla Pues bueno Vamos a ver que es lo que tenemos que hacer aquí Vamos a entrar en esta casa A ver que... Que... Que ocurre Y hay un... Viejecito con... Lo que parece ser su nieta ¿Los Lobos ya no están? ¿Se los ha llevado la gente mala? Pues parece que sí Vamos a ver ¿Quién eres? ¿Y ahí dices? ¿Vienes a que te fabrique Pokéballs? Lo siento, pero deberás esperar ¿Conoces al Team Rocket? Si no, no importa Yo te contaré quiénes son Se trata de una malvada banda que usa Pokémon para el trabajo sucio Se supone que se disolvieron hace 3 años Pero están en el pozo cortando colas de Slowpoke para venderlas Así que voy a ir allí a darles una lección Resistid Slowpoke César os ayudará Bueno, pues Ya que estamos Vamos a ir a ayudarle, ¿no? Total, no tenemos nada mejor que hacer Teniendo en cuenta que No podemos entrar al gimnasio Y que a mí La gente del Team Rocket Siempre me ha caído muy mal Siempre me han parecido unos abusones Y bueno Como esto ya está despejado Parece que podremos entrar Qué chulos Los cambios con respecto a la edición oro de Game Boy Color ¿Verdad? Los mapas están todos mucho mejor ¿No sé? La verdad es que esta que hace aquí ¡Hola Jake! El guardia de arriba oyó en cuanto le grité Pero entonces me caí en el pozo Al caerme golpeé en la espalda Y ahora no puedo moverme Si estuviera bien, mis Pokémon los habrían machacado Vaya, así no puedo hacer nada Jake, yo muestra de lo que es capaz un entrenador Pokémon Ok Pues vamos a ir A ver qué nos encontramos aquí En el pozo Slowpoke Y nuestra primera batalla contra uno del Team Rocket Y no puedo hacer nada Y no puedo hacer nada Y uno menos Vamos a continuar Para ver qué está sucediendo aquí Con los Slowpoke A ver si podemos Reescatarlos O que los dejen tranquilos ¿No? Porque yo soy muy bueno Y vamos a ver si podemos Librarnos de esta Que va Es bueno ahora Y hemos acabado con otro tipo del Team Rocket y supongo que el Pokémon salvaje será de mayor nivel, ¿no? No, vale, es que no tenemos un repelente, pero bueno, ya vamos a salir de aquí ya mismo. Vamos a continuar y otro más del Team Rocket. ¡Suscríbete al canal! Es que estoy asombrado, ¿no? Estoy asombrado de la variedad de Pokémon que tiene el Team Rocket. O sea, habré visto como en tres entrenadores más este cuarto como seis o siete Zubats. Y muy bien, nada, ya me empieza confundiendo porque yo tengo esa suerte. Tiene un 70% de probabilidades de acertar y a mí me acierta todo. Y claro, me acabo viendo a mí mismo, ¿sí? Y nada, empezamos bien, pero ya sabéis cómo son estas cosas. Que bueno, yo sí voy a tener muy, muy, muy mala suerte. Tanto de que me sale dos veces que me hiera a mí mismo. Y nada, vamos a tener que curarnos ya. Vamos a meterle una poción aquí a Kroft. Ya sabéis que yo, bueno, no lo sabéis, os lo digo. Yo soy de apretar el espacio para acelerar, ¿vale? Porque, tío, pero cuánto vas a estar confuso. Otra vez, vale, por fin. Porque me pone muy nervioso las batallas lentas y, bueno, tampoco creo que pase nada para acelerar. Y un Koffing, no, no voy a cambiar de Pokémon porque con Kroft ya voy a tener suficiente. Vamos a lanzarle un mordisco y tampoco le ha hecho mucho daño. Vamos a probar con pistola. Maldito lag. ¿Otra vez? Ah, no, que es que tengo el dedo en otro botón. ¿Qué, lo de entrometerse en nuestros planes para en serio? Pues sí. Y fallo. Menos mal que él también. Y a ver si, con la pistola agua y Koffing derrotado. Kroft ganó 292 puntos de experiencia. Pues muy bien. ¿Has ganado? Sí, claro. Uf, es increíble de lo que son capaces estos renacuajos. Hemos ganado 480 de dinero. Y le hemos enviado un poquito a mi mamá. Sí, el Team Rocket se se olvidó hace 3 años, pero seguimos con nuestras actividades en las sombras. Un insecto como tú jamás podrá ser un estorbo para nosotros. Ya verás lo malos que somos. Guaja, guaja, guaja. Pues ya está. Parece que hemos solucionado el problema en el pozo de Puebla Zalea. Muy bien, Jake. El Team Rocket ha huido. Ya estoy mejor de la espalda. Salgamos de aquí. Sí, mejor de la espalda. Tú lo que pasa es que eres un cobarde. Y no querías entrar. Anda que no. Bueno. Guau, has hecho un trabajo formidable, Jake. Como ya te he dicho antes, un chico llamado Rojo derrotó al Team Rocket hace 3 años. Pero ahora han vuelto a Stena y tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder. En cualquier caso, Jake, me has impresionado. Serán para hacer fabricar Pokéball para ti. De momento puedes quedarte esa que tengo aquí. Y nos da una Rapid Ball. No me puedo quejar. Objetos gratis. ¿Tienes un Boncurry? Vale, daré una Pokéball. Bueno, pues vamos a darle uno... Vamos a darle la negra, ¿vale? ¿Por qué no? O sea. Tardará un día en fabricar una Pokéball. Vuelve mañana por ella. Ok. Ya sé. ¿Quieres el número de teléfono del abuelo? Eh... Venga, vale. Ya, y si me molesta, pues... Pues me pegaré un tiro y ya está. Tampoco pasa nada. Vale. Y... Muy bien. Nos vamos de aquí. Y... Lo vamos a dejar aquí por hoy. Vale. En el siguiente episodio... Nos enfrentaremos contra el líder de gimnasio de Puebla Zalea. Y... Y nada más. Si tenéis algún consejo que darme, pues... Podéis hacerlo en los comentarios. Que yo los leo todos encantados. Y los respondo también. Así que nada más. Muchas gracias por verme. Y... Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.